Ten en salida a mi pueblo que hagan fiesta Ten en lo que celebre con alegría Hay tiempo para todo, bella es la vida Nos ha llegado el momento de fiesta Abracia por un motivo de felicidad Que ilumine tus días en la oscuridad Abracia por un camino en tu adversidad Que llenará tu existencia de fiesta Dios no sea muerto, no Y ha mandado a decir que está enfermo, no Se ha cerrado su oído para escucharnos Y se ha cortado su brazo para ayudarnos Dios no sea muerto, no Y ha mandado a decir que está enfermo, no No se ha cerrado su oído para escucharnos Les ha mandado a decir que hagan fiesta Fiesta Que hagan fiesta Fiesta Que hagan fiesta Que no pare la fiesta Que, que no pare la fiesta Que hagan fiesta Ay, ven, mulata Baila hasta que amanezca Que hagan fiesta Agarra ya a tu pareja Que esta fiesta se demora Que no pare la fiesta Guayacán está sonando Y la gente está gozando Y la gente está Que no me pare, no No me pare, no No me pare, no No me pare, no Que hagan fiesta Que, 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 que Bayacán Fiesta Pero tremenda fiesta Fiesta Quiero la paz, mulata Fiesta Ay, yo no quiero la guerra Fiesta Yo quiero bailar contigo Fiesta Hasta que amanezca Fiesta Ven, 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 ven Fiesta No, no, no Te quedes fuera Fiesta Agarra a tu pareja negro Fiesta Fiesta La gente lo que quiere Fiesta De la noche a la mañana Fiesta Que no pare Que no pare la fiesta Guayacán lo que les trae Fiesta Pero no es tiempo de guerra Fiesta Gozaderas lo que hay Fiesta Que no pare la fiesta Una hora loca Y una hora loca Ay, vuélvete loca En esta hora loca Ay, vuélvete loca En esta hora loca Ay, vuélvete loca En esta hora loca Fiesta Fiesta Que salga la aurora Fiesta Disculpeme usted señora Fiesta Fiesta Que no pare la fiesta Fiesta Ay, no se acaba la fiesta 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 Ay, na' más ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ya acabamos de pasar! ¡Vamos!